DC, de chavales. Sí, ya lo sé, se escribe T-H-E, pero soy el narrador y lo digo como quiero. ¡Ernesto, vamos a fumar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero qué cojones! Con el coronavirus todavía acampando a sus anchas, a los chavales les está costando mucho volver a recuperar la fantasía. La nada se está apoderando poco a poco de la realidad. Ciudadanos, ciudadanas, es mi deber como agente del orden informaros de que cada vez hay más gente que se está dejando llevar. Por la desidia y la apatía. ¿Dónde quedaron esas fiestas, esas buites limpiadas, esas francachelas? Necesitamos un héroe. ¡Maldita sea! ¡Lleva razones! ¡Un trabajo para el Tito Magui! Señor, alguien requiere de sus servicios. ¿Quién? La ciudad entera. Explícate. Ya sabe, el coronavirus, tantos meses parados, a la gente le está costando volver a la normalidad. La fantasía no se monta sola. ¿Sabes cuánto me cuesta luego recoger? ¿Sabes cuántas noches me tiro preparando la playlist? ¿Sabes cuántas tardes me lleva a gestionarlo de las entradas para la fiesta? Pero señor, recuerde por qué lo hace. Por la sonrisa de los chavales. Dios mío, es verdad. Lo primero es recuperar a mis manos derechas. Antes de ir a la celda de Alex, necesito que me entregue todas sus cosas metálicas. Estoy limpio. Oh, bueno. ¿Esto es todo? Eh, bueno, quizá esto. ¿Lo has hecho muy chico la vez? ¿La temo, mis queridos 2014? La breta de cinco cañones con asiento reclinable. Siempre es un placer, Tito Magui. ¿Qué cojones ya me has puesto en la cara? Bueno, da igual. Necesito que reúnas al grupo, tenemos otra misión, otra fiesta que montar. No sé qué decirte. Se está tan bien aquí. Nada de estrés. Cero problemas. Incluso me llegan a la celda pedidos de Amazon. No puedo hacer esto solo. Tienes que ayudarme. ¿Y qué gano yo a cambio? Te dejaré a Ernesto una semana para que te lleve a caballito. Hecho. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué falta? Y el toque final. ¡Dale caña! Hecho. No. Mira, mira que te mazo. Ni de coña. Esta música es demasiado afectiva, pero nos vale. Digo a muerte. No sabía que ya vi a quien se muera por ti, pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Tigo a muerte. Tigo a muerte, eh. Gracias. Cha, ¿se puede hacer la fiesta más ansiante? Lo has vuelto a hacer. Eres un genio. Puto. Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando por ti. Me encanta que los planes salgan bien. Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando y sufriendo de amor. Me voy muriendo mientras bailas. Me voy muriendo mientras bailas. Y colorín colorado, de purpurina te he llenado. Pam, para, pam, 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 pam.